Y justamente decíamos antes de la pausa que de música continuaríamos hablando acá en Latidos Y así es, porque yo tengo un invitado muy especial que no es la primera vez que nos acompaña en nuestro set Y a quien me gustaría saludar y es el gran músico boliviano, compositor, profesor de orquesta también El profesor Sergio Prudencio, ¿cómo está usted? Un gusto Diane, estoy muy bien, muy a gusto acá, gracias por la invitación Qué feliz tenerlo nuevamente para volver a conversarte música de un evento que está llegando de lujo Un recital de piano que lleva por título Melodías Urbanas, Músicas Contemporáneas Correcto, es un proyecto muy ambicioso, muy interesante, muy comprometido de Mariana Alandia Hay que decirlo con todas sus letras Mariana es una pianista y gestora cultural que ha presentado un proyecto al Centro de la Revolución Cultural Dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia Que consiste principalmente en desarrollar audiovisuales documentales sobre compositores de Bolivia Y en ese marco comisionarles obras para piano que ella estrena Ya son, si no me equivoco, cuatro documentales que ya produjo ella Y ahora son tres que están en ese proceso Que nos involucran a tres compositores Edgar Alandia, que vive en Italia Canela Palacios y pues mi persona En ese marco es que mañana en el concierto Mariana va a estrenar las composiciones para piano correspondientes Junto a otro repertorio que le es propio Con Mariana vamos a estar conversando dentro de un rato Vía Zoom, también con Edgar Que ha accedido a quedarse un poquito despierto Para darnos detalles también de su composición Aprovechó de saludar a ambos A Edgar que debe estar trasnochándose Exactamente, debe estar viéndonos en estos momentos ¿Y en qué consiste? Ya nos decía que son piezas encargadas que se estrenan mañana ¿En qué consiste toda la organización del espacio? ¿Por qué encargar estas piezas? ¿Por qué estrenarlas en un concierto tan grande? Bueno, porque Mariana ha querido Por una parte estimular la creación para piano De compositores actuales Y en ese sentido ha sido ella muy consistente No solamente en este proyecto, en este programa Si no en muchos otros Pero además mostrar esa creación Específicamente para piano En el marco un poco biográfico de cada compositor Por eso es que se han producido videos documentales Basados en entrevistas, en testimonios Según el caso, en materiales de archivo Y otras imágenes complementarias Que de verdad acredito De los videos que ya yo vi Que son documentos muy interesantes De registro, testimonio Sobre el acontecer de la música contemporánea en Bolivia Altamente valorable ¿Mañana se van a estar grabando entonces Estas presentaciones? Mañana se van a presentar Las obras de estreno para piano De los tres compositores Edgar, Canela y mi persona Que las va a tocar Mariana Junto a otro repertorio de canciones De Eduardo Cava, Tengo Entendido Y alguna otra música contemporánea también Exactamente Vamos a saludar a Mariana y a Edgar Profe que me dicen que justamente Los tenemos conectados en estos momentos Mariana me estás escuchando Edgar, también tenemos comunicación Justo ahora ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí Yo escucho perfectamente Sí, sí, escuchamos Muchísimas gracias también Por sumarse a esta conversación Con el profe Sergio Prudencio Que tengo el gusto de tener en el estudio Y muy amables ustedes también Por esta comunicación Para ofrecernos detalles De lo que será este concierto para piano Me gustaría comenzar contigo Mariana Y luego con Edgar Que sé que está trasnochando también Por la hora que tiene justamente en su país Por eso le agradecemos doble En Italia Exactamente Porque sabemos que ya es bien avanzada la noche En Italia desde donde se encuentra Mariana ¿Cómo surge la idea de este proyecto Que da el traste con el concierto que será mañana? Bueno, muchas gracias por la entrevista Y por permitirnos hablar sobre este proyecto Sobre estas actividades con las que estamos trabajando ya muchos meses La idea surge de una manera yo creo natural En el sentido de que yo provengo de una familia de creadores Mi papá fue un pintor Oscar Pantoja Mi tío también El muralista Miguel Alandia Entonces esta cosa del arte contemporáneo De la música contemporánea Siempre ha estado presente Muy presente en mi familia Por otro lado Cuando era estudiante Yo fui alumna de Sergio Prudencio Pasé unos años de composición con él Pero no con la idea de escribir música Sino de entender De una manera Digamos de adentro Lo que sucedía Con la obra que me interesaba Entonces ese acercamiento Distinto Pero también natural A la música que se hace hoy día Ha sido constante en mí Y genera siempre la necesidad De encontrar obras para tocar Entonces por otro lado Y hablando con los compositores Creo que hay una distancia muy grande Diría abismal Pero también importante Para poder ser creadores Entre el compositor Y el público Y el público como público Porque Yo escuché Una Algo muy importante Que dijo Edgar Alandia Que la música que él hace No es para el público No es una música Estábamos escuchando A Mariana Alandia Que justamente Nos contaba detalles No sé si hemos tenido Problemas con el sonido Porque la teníamos justamente Y creo que esa es La clave de esto Mariana disculpa Hemos perdido Un minuto Medio minuto De tus respuestas Si nos pudieras repetir Nos decías La reflexión de Sergio Alandia Que su música No era una música Solo para el público Si nos pudieras repetir Para que los televidentes También estuvieran al tanto Porque no se escuchó La última parte Si sería tan amable ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos Ah ya Sí, bueno Es un problema De las conexiones Decía que la idea Principal es Entablar un diálogo Entre la gente Interesada En escuchar En el oyente Al que buscamos A través de este De este proyecto Para restablecer Un diálogo Con los creadores Que yo considero Cercanos A mi sensibilidad A mi manera De tocar No son muchos Pero creo que son Los compositores Más importantes Que hay ahora En Bolivia El año pasado Hicimos un trabajo Con el maestro Villalpando Con tres compositores De mi generación Que son Javier Parrado Juan Siles Y Julio Cabezas Y este año El proyecto Se cierra Creo yo Con Sergio Prudencio Canela Palacios Y Edgar Allan Justamente Cuando circulaba En la nota De prensa Desde la Fundación Cultural Del Banco Central De Bolivia Y por supuesto Del Centro Plurinacional Decía que era Una experiencia Sonora Más allá De un concierto De piano ¿Por qué Mariana? Justamente El proyecto Como lo mencionaba Sergio Es un proyecto Que implica Cierta visibilidad Pero no una visibilidad En el sentido De irrumpir En los centros Musicales O en los medios Con los que contamos Simplemente Quisiera yo Que se escuche Esta otra música Que se conozca A estos compositores A estos creadores Que tienen A mi modo de ver Trabajos De muchísima relevancia Y que Necesitan Interlocutores ¿No? Interlocutores Jóvenes Interlocutores Músicos Y artistas Y gente En general Pero que Que puedan Escuchar Y valorar esto ¿No? Entonces El proyecto Por eso Es ambicioso En el sentido De que Está la música Está el proyecto Está la obra Encargada El estreno Pero también El documental Que Un poco Nos da Unas pautas De lo que va Por atrás ¿No? Del trabajo En el que está Sumergido Cada uno de ellos Del documental Me gustaría hablar Dentro de unos minutos Pero quisiera Preguntarle a Edgar Que yo creo Que todavía Lo tenemos También En comunicación Sobre la pieza Que estaba Proponiendo Para esta Presentación Y cómo También se suma Por supuesto Al proyecto ¿Me estás Escuchando Edgar? Desde luego Sí Estoy oyendo Perfectamente ¿Qué le puedo Decir? El proyecto Me parece Muy consecuente Con lo que Ha sido La Investigación Que está Realizando Mariana Junto a Javier Parrado Sobre la literatura De concierto De Bolivia ¿No? Ellos han Trabajado Bastante Y han rescatado La obra Pianística Y no solo Pianística De Eduardo Cava Que de alguna Manera Es el primer Compositor Boliviano Entre comillas ¿No? De música Escrita De música Que se dio Docta Por decir Entonces Este Proyecto Involucrar A compositores Actuales En esta Aventura Me parece Muy Consecuente Con la idea Que ellos tienen Y con la En cierta medida La misión Que se han Dado Que me parece Muy importante Porque de todas Maneras De esta Experiencia Ha de quedar Una Una Un patrimonio Nacional De lo que De lo que Ha pasado Y lo que se está pasando En el país Desde el punto de vista De la creación musical Así es Edgar Precisamente También se va a estrenar Una de sus piezas Me gustaría Me gustaría Profundizar En qué Se ha Inspirado Cómo Se llama La pieza Que se está Estrenando De usted También Mañana Por favor Si nos Pudiera Ofrecer Detalles Si La pieza Se llama Lejano Es En alguna Medida Una Una idea Sobre lo que Es Lejano Lejano Hay cosas Que son Lejanas En el tiempo Lejanas En la distancia Y aquí Vivo En otra Parte Del mundo Y también Lejano A veces Son los objetivos Añoramos Ciertas cosas Que las vemos Las sentimos Lejos Entonces Esa es un poco La idea Primigenia Donde parte La pieza Es una pieza Difícil Técnicamente Y sobre todo Es muy difícil Desde el punto De vista De la Interpretación Se necesita No solamente Técnica Se necesita Una sensibilidad Y una Inteligencia Particular Y yo creo Que en ese sentido La mejor Intérprete A la que He podido Acceder En este caso Es Mariana Y Debo decir Que Haciendo El documental He podido Tener la manera De oír La interpretación Que ella hace Que me parece Excelente Excelente Mariana Es un agradecimiento Que hago Aprovecho De hacer El público Para una pianista Que merecería Mucho Mucha más Atención De parte De Del ambiente Musical ¿No? Ella Esa inteligencia La lleva A explorar Estos mundos Diferentes Mundos Nuevos Mundos Propositivos Pero no Por eso Ella deja De no ser Una Excelente Intérprete También Del repertorio Clásico En buenas manos Entonces Su pieza Edgar Estamos convencidos Que sí Mañana vamos A tener La claridad Para saberlo Todas las personas Que se lleguen Hasta el concierto Yo voy a seguir Conversando Con el permiso De ustedes Con el profe Sergio Que no quiero Desperticiar La oportunidad De tenerlo Acá En el estudio Ya hemos conversado En otras ocasiones Sobre música Pero ahora me gustaría Saber De su pieza Profe Bueno Mi pieza Se llama Takpacha Que es una palabra Aymara Que significa Todo Todo en el sentido De Sin que falte nada Así dice La traducción Integralmente Integrando tiempo Y espacio Y tiene tres movimientos Que tienen también Subtítulos En Aymara El primer título Es Alaya Que es arriba El segundo Es Ainacha Que es abajo El tercero Es Acauja Que es aquí Sin que Sin que falte El que está hablando Así dice la traducción Y efectivamente Es una comisión Que ha hecho Mariana Que yo quiero valorar Altamente Una sociedad Se mide Por la cultura Que es capaz De producir Más que por la que Es capaz De consumir O reproducir Y es habitual En los pianistas Que se En sí mismos En repertorio clásico Liszt Chopin Brahms Etcétera Etcétera Una tarea Para la cual Mariana Es muy capaz Pero que prioriza Y opta El estímulo A la producción musical A la creación musical En consonancia Con esa idea De que una sociedad Se mide Y se valora Y se proyecta Por la cultura Que es capaz De producir Entonces El apunte Que hacía Edgar En cuanto a la valoración De Mariana Por su exquisitez Musical A la que yo sumo Todas las valoraciones Que ha hecho él Está esta otra La lucidez De entender la sociedad Desde su productividad musical Es este concierto Para piano Que sabemos Que no va a tener Solamente piano Que va a tener También otros instrumentistas Otros artistas También sobre escena Un intento también De rescatar Los principales valores De la identidad cultural Boliviana Y de ponerlos en escena Y construir La identidad Porque la identidad Es un proceso dinámico En permanente mutación Entonces Este trabajo Está contribuyendo Al debate En un sentido amplio A la construcción A la contribución De elementos Que puedan redundar En identidad Aunque a su vez Mariana Se remite A antecedentes Identitarios fundamentales Como Eduardo Cava Una figura Sobre la cual Ella y Javier Parrado Han trabajado muchísimo De una manera Muy muy rigurosa Y con resultados Que nos sirven A todos Le voy a hacer una pregunta Mariana Profe Con su permiso Mariana todavía Te tenemos en línea Sí, aquí estoy Mariana ¿Cuánto trabajo Ha llevado la organización El rescate Toda la producción De un espacio Como este? Un espacio Que no se organiza En dos días Que no se piensa En dos días Que no se quiere Además en dos días Bueno Antes de contestar Tu pregunta Me gustaría Un poco Contrastar Lo que dicen Tanto Sergio Como Edgar En el sentido De que Como pianista Como Intérprete La justa medida Que encuentro A mi trabajo Es La de Dar a conocer La creación Creo que lo más importante En la cultura Boliviana Es lo que se hace Ahora Y mostrar Desde mi punto de vista Creo que ese es mi aporte Pero no No yo Sino Soy un vehículo En el cual O a través del cual La música Tiene que Fluir Me considero así Y nada más Que eso Tengo la fortuna De De tener La confianza De maestros Tan importantes Y tan queridos Para mí Como ellos Y yo feliz De trabajar Para mí Todo un honor Respecto a la A la organización De este De este proyecto Pues ha tomado Muchísimos meses Esto lleva ya Como te decía Un año Que ya se hizo Hasta la segunda versión Entonces Comprenderás Que es Desde el inicio Hacer el proyecto Presentarlo Mover Ideas Cambiar cosas Inventarse otras Hacer que funcione Y que Finalmente Los meses De estudio Ten un resultado Que lo veremos Mañana Y en los documentales Sobre el concierto En sí Te quería comentar De que Es un concierto Bastante Diría yo Ecléctico En el sentido Que no es un concierto Tradicional En el que hay Solamente Piano Yo he querido Poner las obras De estreno Al medio Del concierto Y que sean Contrastadas Con un repertorio Por ejemplo Tenemos un calullo Un calullo Que lo hizo O lo escribió Eduardo Cava En su etapa O en su Faceta De folclorista Pero es un calullo Que según Javier Según Javier Tiene un texto Que parece De Jaime Sáenz Es un texto Muy bello Muy extraño A la vez Muy intenso Y que merece La pena Estar Como no En un concierto De esta naturaleza También Tenemos canciones Que son también De Eduardo Cava Que no se han Escuchado antes Y que Merecen un momento Así Una oportunidad Así Donde se puedan Escuchar Acompañando Lo nuevo La tradición Acompañando Lo nuevo Creo que esa es Un poco la idea Buenísimo Eso que nos decías Mariana Edgar ¿Me escuchas todavía? Sí, sí Estoy aquí Oye Mañana ya me imagino Que vayas a madrugar Mucho más Entonces ya hoy Deberías acostarte Porque mañana también El concierto Va a ser transmitido Si no tengo Equivocación En este tema En modo streaming ¿Vas a estar despierto Para verlo? Absolutamente Son noches De trasnoche Ven trabajando También Terminando El documental Y bueno En contacto Con Mariana Y Javier Para ultimar Los detalles De esta experiencia Que como dice Mariana Como acorta Sergio Son Una ocasión Muy importante Para la cultura Boliviana Así es Una ocasión especial Que no debería perderse Ninguna de las personas Que puedan llegarse Al lugar Porque además Va a ser un concierto Gratuito Así que no hay excusa Para dejar de asistir Por eso me gustaría Que hicieran La invitación Pero creo que el profe Sergio Que lo tengo acá Le podemos ceder los honores ¿Les parece? Sí, en realidad Antes de hacer la invitación Yo quisiera también destacar El desempeño El desempeño del Centro De la Revolución Cultural Dependiente de la Fundación Cultural Banco Central Esta institución A la cual Mariana Se aproximó Y logró Persuadir Convencer Que apoyaran Este proyecto Es una institución Que fue creada Para eso Para el fomento A la producción De cultura Y pese a las dificultades Administrativas Que entraña Los presupuestos públicos Mariana Ha logrado Pues un buen resultado Y el concurso Comprometido También del CEREC Que le llamamos así Hay que agradecer Y valorar eso Pese a Las asperezas Administrativas Que el proyecto Ha connotado Mañana El concierto Es a las seis y media De la tarde En la Cancillería En el Ministerio De Relaciones Exteriores En el Salón Tijuana Tijuana Gracias Iba a decir otro nombre Tijuana Que tiene Dicho sea de paso El mejor piano de Bolivia Ningún otro teatro Ningún otra ciudad Tiene El mejor piano Un piano mejor que ese ¿Qué piano tiene? Tiene un piano Rönisch Que es extraordinario Porque tiene una tesitura Más amplia Que la habitual Y además de tener El mejor piano Vamos a tener A la mejor pianista Entonces va a ser Un concierto Realmente hermoso Con obras de estreno Yo estoy muy complacido De compartir Escenario de estreno Con Mariana Con Edgar Con Ganela Y con Eduardo Cava Pues mañana No hay excusa Para dejar de asistir A este espacio Que repitamos Ya habíamos dicho Es un lugar Que será libre De acceso Es decir Usted no tendrá Que pagar nada Para acceder Al Salón de la Cancillería Al Salón Tijuana Salón que decíamos Ya lo decía El profesor Sergio Prudencio El mejor piano Que tiene Bolivia Y si lo dice El profesor Sergio Prudencio Es ley Entonces Con estos detalles De lo que será El concierto de piano Y no solamente de piano Ya los organizadores Daban detalles De que será también Un concierto ecléctico Nosotros Vamos a ir a una pausa Pero antes me voy a despedir De Mariana Y de Edgar Edgar que se ha conectado Desde Italia Que ha tenido la diferencia De esperar Hasta altas horas De la noche Para ofrecernos detalles Y Mariana Que en el medio De toda la vorágine Que implica un concierto Como este También ha estado Conversando con nosotros Por supuesto El profesor Sergio Prudencio Que no es la primera vez Que nos visita en latidos Pero que siempre es un honor Tenerlo en nuestro set Muchas gracias a todos Muchas gracias Gracias Mariana Gracias Edgar Chao Sergio Chao Mariana Chao a todos Chao Chao Y con la invitación hecha Nosotros nos vamos A un corte Más información A la vuelta En latidos Entonces eso será En solo minutos Para que usted tenga Todos los detalles Del mundo de la cultura Más información Más información Gracias.